Jajajaja Grabando con Chatmanga Pero si te grabo el audio Uy, la hacemos todo y después te das cuenta que no hemos grabado el audio Oye mi amor, espérate Dime, dime Ah, me dijiste en vivo a ella Te pregunto a ti, ¿a Candy se la ve bien o se la ve diagonal? Ah, esto si diagonal porque se vira, ya Ya, no, es que sería bueno que pongas el teléfono viradito para que te salga la pantalla completa y no como una mejorita, ¿sí entiendes? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Pero pon la opción No, pero escúchame, igual ¿Qué? ¿Lo pusiste horizontal? Horizontal, sí ¿Te sirve? Ya, sí, está bien, sí, está bien Que viva el trabajo en casa Salud Gente, ¿cómo estamos? El día de hoy, señores, se me salió el cable De esta pendejada Ay, puta madre, ¿por qué me había pasado esto? Ahora se me salió la hueva de acá Esto jamás me había pasado en mi defensa Porque vale despedirla Gente, ¿cómo estamos? El día de hoy, tengo dos entrevistados Por el precio de uno, sí, señores Había ofertas por el Día de las Madres Y conseguí a dos cachorritos que están enamorados Y los quiero entrevistar ¿Por qué? Porque ellos han convivido en esta cuarentena Entonces vamos a abordar ¿Qué tal esta convivencia? Katy García, una amiga de hace años Que le tengo mucho cariño y mucho aprecio Porque cuando yo tenía, creo que diez suscriptores Ella ya aceptaba salir en mis videos para el canal Bueno, señores, ustedes conocerán a Katy García por muchas producciones nacionales Y también porque ha salido en varios videos míos de Loa y Loa No, por eso, más por eso Más por eso, obviamente La gente siempre me pregunta por ti Yo le dije que la rehabilitación te tiene absorbido todo el tiempo Bueno, ¿y qué vamos a hacer hoy día, señores y señores? ¡Qué ridículo! Así es, como siempre Estamos en el Yacht Club de Puerto Azul El Yacht Club de Guayaquil sería Que está en Puerto Azul Y estamos en un En yate Un yate Mi amigo pudiente Me trajo a pasear ¿Sabes que es la primera vez que paseo en yate? Ah, para que veas Pues yo no te invito Yo no te invito a Pelan Park Yo no te invito a comer un papi pollo Yo te invito acá, pues, a que disfrutes el sol A comer pollo a sauce Y aún así la mesa más grande No, a ver Mi amor ¡Ay! ¡Oye, no! No, la esta... No, no, no Tienes que comerte otra Comerte otra Tenemos una misión encubierto ¿Encubierto? Sí Encubierto Ok El otro es El Chino Moreira Que por supuesto es su novio También actor Como Katy Pero Lo que pasa con el Chino Es que hasta la fecha Hemos podido cuadrar Para grabar un video juntos Que hemos tenido ideas Sí Pero hasta la fecha no Así que Por fin se está dando Los tengo a los dos acá Chino Katy ¿Cómo están? Muy bien, Logan Muchas gracias Estamos muy agradecidos Por esta invitación Feliz día, Katy Por cierto Estamos grabando esto En el Día de las Madres Katy ¿Cómo estás? Igualmente Ay, qué simpática Oye, qué lindo Eres una buena madre Tú eres una buena madre A ver, chicos Vamos a entrar a materia A ver En primer lugar Que yo no lo sé La verdad Y para mí fue sorpresa Cuando ustedes se amarraron No sé Cómo fue la jugada Tres años ¿Cuánto tiempo llevan como pareja? Casi, casi tres años Y... ¿Cómo se conocieron, chicos? El chino era stripper Ya Y lo contrataste justo para un Día de las Madres Fui a una fiesta No, no Fue una obra Con unos bailarines Y yo dije Ese cuerpazazazo ¿De quién será? Ra Era el chino En esta obra ya estábamos Oye, tienes tartazas Ajá Desde ese recuerdo Empezamos a conversar como amiguitos En una obra de teatro Y ahí ya empezó el relajo Yo la convencí para que esté una obra conmigo Porque él tenía sus oscuras intenciones Cierto chino Lo logré Lo logré Ajá Ay, no te creo Yo de verdad pensé que era solo laboral Ok, mira Es como cuando te invitan a ver Netflix Mira, mira cómo es una jugada, claro Y nos invitó a hacer una obra A la final no había Netflix En nuestra propia obra Y no quería Y le dije Por favor, hagámosla Hagámosla Ya está bien Por favor, por favor Y Ra Ahí de broma en broma Bueno, llevan algún tiempo juntos Pero Ahora que tocó esto Que bueno, nadie lo esperaba Esto de la cuarentena A raíz de la pandemia de COVID Y convivieron Porque les tocó Pero 24-7 ¿Qué tal fue para ustedes esa experiencia? Katy se deja vivir Yo soy Elsa Let it go Elsa buscaram Lo bueno Lo bueno entre Katy y yo Es que Katy Por ejemplo No es que Se deja O sea ¿Cómo te explico? Uno tiene que también Poner de su parte En los quehaceres de la casa Normal, normal Por ejemplo Había casos que ella cocinaba Y yo tenía que lavar Los platos Claro Había Veces que ella tenía que Por ejemplo Lavar la ropa Y yo le hacía el desayuno Tanto a ella Como a la Rebe Como a Santa Rebeca Claro Esas clases de roles Lo aprendimos a vivir bien porque es la primera vez que convivimos de esta forma Antes de esto habían pasado me imagino algún fin de semana juntos y toda la vaina ¿Cuánto es lo máximo que habían pasado juntos? Once días Claro Claro Cuando nos fuimos a Estados Unidos Cuando nos fuimos a Estados Unidos Nos fuimos 10 días Ya En Estados Unidos Oye que bien Nos fuimos 11 días de viaje Entonces Eso creo que ha sido porque Porque el de Cancún cuantos días fueron mi amor El de Cancún El de Cancún fueron Fueron menos Fueron 9 días Chicos ¿Quién como ustedes? 9 días 9 días No, te cuento que Que el chino Dice que yo me dejo vivir Pero es que Yo toda la vida he vivido O sea Siempre he sido independiente Pero siempre he tenido roommates Entonces Ya Estoy acostumbrada Sabes cómo convivir con otra persona Sea cual Sea cual Sea su personalidad Exacto Entonces Ya pues Desde que tengo 18 Viví par meses sola Y de ahí Viví con una chica de cuentas Que ni conocía Nos llevamos súper bien Nos hicimos amiguísimas Nunca Tuvimos problemas de convivencia De pelea Nunca De pronto Si a ella no le gustó algo Nunca me lo dijo Cuando a mí no me gustaba algo de ella Ya no le paraba bola Pero Yo me Digamos que soy un ser Que se adapta A las circunstancias Y a la naturaleza ¿Cuál de los dos se hizo primero Tik Tok En cuarentena? Yo no tengo Tik Tok Tú no tienes O sea Tú sigues Invicta Katy Soy reacia Reacia El chino ya tiene Tik Tok Cuéntame por qué ¿Qué pasó en ti? Porque Estaba aburrido Un día Y Me parecía Chistoso Ciertos videos Que veía en internet Y dije ¿Por qué yo no puedo? Entonces me divertí Comencé a hacer un par Pero Ya Y ya No 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 Estoy diciendo que seas Tik Tok Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa chino? ¿Te sientes como dolido en algo? No sé Está como reprimido Porque ustedes 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 el chino hacer un par graba mil veces a mí me gusta a mí me gusta el humor en redes espontáneo para el humor en redes algo más allá que prefabricado o algo ya pensado pero el humor por lo menos porque yo manejo en redes es más espontáneo como ya sucedió dale pa cuelgalo y ahí me gusta correcto pero en cambio en tiktok tienes que que si cuadra que si no cuadra que definitivamente el tiktok no es para ti ni siquiera te has creado una cuenta bueno vamos a hacer una ronda de preguntas rápidas sacadas de tiktok que de hecho está la moda y estoy seguro que como el chino es tiktoker él sabe lo que no me digas quién dio el primer beso quién es más celoso quién pide perdón primero chucha todo el chino ya pues se llevó todo quién es más gracioso el chino ya ahí están en desacuerdo cada uno se tira la pelotita quién es más romántico el chino quién es más guaso la mujer belleza quién es más paciente el chino quién es más enojón el chino quién eructa más los dos nos damos ahí ahí hacemos concierto quién quién se tiró el primer pedo públicamente como pareja sí ya el chino rompió el hielo y quién es más detallista quién gana más dinero y quién es más sociable el chino yo quién es más trompa abierta y despistado tú también mi amor a veces por él sí cada tiempo ahí 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 boca abierta y hay una llave que siempre olvido cerrar y en la casa siempre se inunda porque no te creo nada no te lo juro te lo juro una llave en la casa del chino que se acaba ese piso más veces de las que me he secado el cuerpo en esta cuarentena pasaron en la casa del chino y ese baño se inundó unas cinco veces quien cocina más rico la manaba ustedes que son actores por profesión de hecho es indudable que ustedes han estado en producciones muy buenas en ecuador y ahora por la cuarentena no pueden ejercer eso cómo les ha chocado eso porque los dos son actores no es que uno tiene a una oficina y tiene que cumplir horarios así que cómo les ha chocado cómo han visto toda esta vaina para ustedes dos que son actores o sea comenzando con cat y yo he visto como cat y se ha movido un poco más que yo en el sentido de de actuación hacer cosas por su un buscar otras cosas como como obras para hacer por viva internet y yo yo me estoy lanzando un poco más por el lado de publicidad de creatividad de porque ahorita bueno como se sabe que a ti estaba en una producción de cc está en la producción de cc y estaba grabando y yo qué me sacaron y no sabía no 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 tiene que seguir ahí ella tiene que seguir ahí me ven no te fuiste es que me está llamando la del perrito este qué perrito anda contesta tranquilo la típica cat y le está saliendo mucho muchas muchas cosas y por internet o sea vemos cómo nos estamos moviendo y cómo este esto de la actuación en línea va a evolucionar hay que adaptarse totalmente te cuento que yo estuve digamos sin actuar unos 10 días de ahí empecé a buscarme las y me las encontré de ahí yo empecé a escribir a hacer y hace poquito terminé de grabar una serie por zoom no te creo a ver cuéntame cuéntame eso porque me parece curiosa la verdad y chévere que te muevas pero cómo se graba algo por zoom una serie en este caso como lo que estamos haciendo ahorita ya o sea esto es un conversatorio esto es una entrevista ya listo una serie una serie este toda la historia es que no te puedo adelantar hermano es una historia que está perfectamente justificada para que sea por teléfono y en cuarentena entonces es una miniserie de seis capítulos ya vamos llevando ya vamos llevando ya llevamos grabando este ran ran ya me vi en primera pantalla en tu vídeo ya vamos llevando ya vamos llevando ya llevamos ya llevamos grabando no te vayas nervioso unos es que no sé qué decir y que no después me gusta este uno no no está un proyecto entre pan ya para ningún canal nada para nuestras redes por satisfacción personal precisamente para para no dejar de hacer aunque para continuar en el ejercicio de la profesión que es lo que que nos mantiene a nosotros activos y el cerebro trabajando todo el tiempo recién grabé un monólogo con un personaje muy pintoresco para Hugo Avilés este este sábado tengo una obra por zoom que se llama hola soy tu vagina el sábado 20 y tanto o sea después de tres sábados tengo mi stand up 100% manada también por zoom entonces no he dejado de de actuar no puedo no puedo porque es lo único que sé hacer entonces me toca seguir haciéndolo claro de la manera en la que la realidad me lo permita por eso pues adaptándome buscando la forma haciendo buscando consiguiendo yo que sé le digo a mi mamí sólo pedir al universo hay que saberle pedir al universo las cosas porque el universo generoso y te va a lo que le pides concreta y tú chino katy la tiene clarísima por lo que veo sí porque me blanqueé sí sí o sea yo yo estoy más por el lado de un negocio estoy por el lado de esperar que esto pase para poder ponernos pilas con un negocio sea cual sea no que ahora tenemos algunos pensados son los que no lo decimos para que no se haga como no vamos a esperar que pasa pero si quieres dilo que no pasa nada no 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 te voy a decir no 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 te voy a decir te voy a contar algo bizarro ya ¿cuenta? si no se besa con esta muñeca cuando viene a mi casa ¿qué? yo jodo yo jodo que ella es como que yo la beso a esa muñeca y se pone bravísima en serio se pone muy bravo oye eso te parece normal chino no 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 es habla con ese hombre por favor dile que me vas a perder me vas a perder este compón yo lo hago por molestar pero que se ponga brava en serio se pone bravísimo o sea tú me estás diciendo desde tu punto de vista chino que katy por una tontería se pone brava una tontería como que me le vaya de bola a una muñeca te le vas de bola si se le va de bola yo tú crees que si yo me ponía brava en serio la tendría que ir conmigo bueno ya eso era un toque bizarro te quería contar ah ya si no y es muy significa bastante super rato significa bastante muchachos la verdad es un gran aporte oye ya tienen fecha para el matrimonio confirma moreira teníamos 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 o sea si tenemos la fecha inclusive todavía pero con esto estamos estamos todavía planificando ciertas ciertas es que no sabemos porque a veces decimos ya no importa dale en esta fecha con 20 personas dale después decimos no esperemos la fiesta después decimos no para qué esperar el amor es más importante entonces estamos en esa de de tiri hija ya pero sería el próximo año sería este año iba a ser este año iba a ser se movió ahora o sea una es que en realidad ya ni siquiera sé que quedamos la última conversación que tuvimos que quedamos o sea hay que ver todavía porque como queremos hacerlo con familia y algunos amigos cercanos por zoom eso yo le dije no pues por zoom no pues nadie va a poder hablar ni bailar oye ya están admitidos los divorcios por zoom porque no pueden admitir las matrimonios por zoom no 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 estamos bien así vamos a ver si lo hacemos en la casa de mis papás que si tienen una casita grandecita como para poder hacer una fiesta ahí y con todas las medidas necesarias pero hay que ver también si para esa época se pueden hacer reuniones todavía o sea uno nunca sabe claro igual en la casa de los papás del chino hay una piscina entonces todo aquel que llega raro metemos en la piscina llena de alcohol y sale y ahí ya piscina llena de alcohol o de cloro ah pero de alcohol de alcohol ah alcohol a la piscina ah coño que buena vaina que llegue vamos a meterlo me gusta chiquis que mensaje le dan a toda la people que los está viendo y que también han convivido y están listos para divorciarse apenas acabó la cuarentena jajaja que no se toman decisiones ni muy felices ni muy bravos las decisiones se toman cuando estás sereno ah ni muy felices si pudiste estar un mes encerrado en cuarentena con la persona que te vas a casar sin que la tires por la ventana yo creo que pasaste la prueba bueno chiquis eso es todo ya no les voy a quitar más tiempo muchas gracias a ti por ser parte de esto como los pueden seguir en redes sociales arroba el chino moreira arroba katy garcia m nos vemos chiquis en otra ocasión cuídense oiga joven oiga dime y esto cuando sale esto está saliendo de aquí al 2023 creo oiga y este por donde lo puedo ver esto lo mira a través de la señal de televisión a través de logan y logan así que estén atentos oiga esto usted le edita o esto va así nomás no pues esto va con una edición bien suplica ah va bonito con sonido oiga bien bonito quítale si yo digo sanganeses que a veces se le sale no 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 eso de hecho lo voy a remarcar más el diablo te va a llevar sabes nos vemos chiquis feliz cuarentena igualmente chau 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 como apago esto si yo lo apago jajajaja